No te niego que me duele Eso que no estés acá No te niego que te quiero Pero contigo no volveré jamás Baby, colapsé, no quiero nada de usted Lo nuestro quedó en el ayer Muchas veces aguanté Y las cosas que pasé me obligan a olvidarte Baby, colapsé, no quiero nada de usted Lo nuestro quedó en el ayer Muchas veces aguanté Y las cosas que pasé me obligan a olvidarte Si alguna vez sentiste algo por mí Aléjate y deja de hacer sufrir No merezco sentirme así, no Si mis ojos no lo ven Acá adentro se siente Ya no éramos dos, éramos tres No sirvo pa'l poliamor La receta del doctor El placebo pa' curar este dolor Y a tus cartas las boté Los regalos, los quemé Me puse a cerrar ciclos con el barber Corte nuevo me saqué Vestimenta me compré Hasta la foto de perfil cambié Y no, no hay ceniza No la prenderás la brisa De ti yo me voy deprisa Pa' otro amor no tengo prisa Baby, colapsé, no quiero nada de usted Lo nuestro quedó en el ayer Muchas veces aguanté Y las cosas que pasé Me obligan a olvidarte Baby, colapsé, no quiero nada de usted Lo nuestro quedó en el ayer Muchas veces aguanté Y las cosas que pasé Me obligan a olvidarte Si alguna vez sentiste algo por mí Aléjate y deja de hacer sufrir No merezco sentirme así No Y yo sé que va a doler Porque de ti me enredé Tu recuerdo voy a disolver Con alcohol y parí Con miles de mami Que me invitan por el DM Mil mensajes contesté Pero los tuyos bloqueé Si tú no sumas no me restes Claramente apareces Cuando me ves bien Por el miedo de perderme Yo te curé Tus inseguridades Me pagaste con maldades Ahora tengo otros planes Y no estás tú esta vez Baby, colapsé No quiero nada de usted Lo nuestro quedó en el ayer Muchas veces aguanté Y las cosas que pasé Me obligan a olvidarte Baby, colapsé No quiero nada de usted Lo nuestro quedó en el ayer Muchas veces aguanté Y las cosas que pasé Me obligan a olvidarte Yo te curé Tus inseguridades No voy a volver No voy a volver KR Music La letra mágica en el beat No voy a volver приложir a mi No voy a volver Tú vamos a volver Tu躍á Tú pues